Viernes 10 de febrero del año 2023 Se han cumplido cuatro años de gobierno del estado de Morelos y hoy rinde cuentas Cuauhtémoc Blanco Bravo y en palabras del propio gobernador, Morelos se transforma Pero cualquier logro siempre será opacado si en materia de seguridad no hay garantía para la ciudadanía Mientras tanto continúan las situaciones de inseguridad en nuestro estado y la persona es baleada en la colonia Tulio Montaño de la ciudad de Cuauhtémoc Morelos Mientras tanto, en el Congreso del Estado avalan diputados la modificación de la integración de comisiones legislativas y comités de la 55ª legislatura para el segundo año legislativo Destacando las siguientes Quedando en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación como presidente el diputado Eliasid Polanco En la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta Pública el diputado Agustín Alonso Gutiérrez como presidente En la Comisión de Trabajo, Prevención y Seguridad Social la diputada Tania Valentina como presidenta En la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil la diputada Paola Cruz como presidenta Mientras tanto, en Cuauhtla más de 5.000 metros cuadrados de pavimentación entrega el presidente de Cuauhtla Rodrigo Redondo López en la colonia Emiliano Zapata En esta clase de obra que es pagada por el Fondo 3 Ramo 33 en el cual ustedes salieron beneficiados pues lo que estuvimos viendo es justamente esta interconexión de calles tan necesaria así que luego por un tramo pues ya podemos tener esa circulación tan importante lo que realmente está el Boulevard y bueno ahí tenemos ya la Calzada Santa Inés y hace una conexión increíble de esas calles que se tienen que hacer por simplemente desarrollo urbano y por la facilidad para la gente a todas, a todos a todos los vecinos, vecinas muchas gracias por confiar principalmente gracias a ustedes por confiar en nosotros como ayuntamiento aquí en compañía de mis compañeros regidores que pues ha sido bien complicado ha sido difícil en Atatlaucan contarán con Banco del Bienestar gracias a las gestiones de Almadelia Reyes Linares presidente municipal en Jonacatepet continúa con la apertura de lecherías Liconza siendo una leche de gran calidad y que es de mucha ayuda para la economía familiar así lo expresa la presidenta Brenda Guerra Balagués lo que buscamos es mejorar mejorar en todos los aspectos y todos los sentidos hoy con esta lechería con esta manera de garantizarles la economía para todas ustedes pues creo que también es una forma de demostrarles que si queremos seguir avanzando con ustedes Enzacualpan de Amilpas continúa el avance de obra del alcantrillado en Tlacotepet ahí mismo en Zacualpan el presidente municipal Daniel Dominguez Ocampo hizo entrega de juguetes infantiles en el jardín de niños niño campesino nos vimos en la necesidad de acondicionar el área de juegos infantiles y vimos que aquí en este jardín no había entonces por medio de de todos los padres de familia hicimos la petición y hoy se nos hizo la entrega de este juego En Yecapistla atento aviso para la recepción de cartillas militares y también ahí en Yecapistla se llevó a cabo el taller omisión de cuidados y conductas negativas este más información en el sitio informativo El sitio informativo con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan El sitio informativo Viernes 10 de febrero ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Ay, afortunadamente hoy es viernes Bueno, mi nombre es Jorge Palomo tenemos bastante información que compartir con todos ustedes aquí en el municipio de Cuauca de San Juan Pan Yecapistla con la Catepec Atlas Lauca bueno, de gobierno del estado del congreso en fin otros también hay malas noticias pero antes antes déjenme saludar rápidamente a mi compañero Juan Manuel Villar ¿Cómo estás? Muy buenos días Tenemos unos días a todos los que nos ven a través del sitio informativo hoy viernes 10 de febrero de este año del 2023 una fecha que podemos decir importante para nuestro estado porque hoy es el cuarto bueno hoy rinde informe de su cuarto año el gobernador Córdoba Blanco Bravo en el que pues en sus propias palabras dicen que el moral no se transforma así lo dicen se transforma entonces lo que puede ser como logros yo en lo particular podría decir que puede ser opacado si no hay una garantía en cuanto tiene que ver nuestra seguridad porque todavía siguen aconteciendo situaciones en las cuales se ponen en riesgo a la ciudadanía y a veces son consecuencias hasta cierto punto mortales y por qué lo decimos y por qué lo ponemos que el gobernador porque eso eso debe de garantizarlo el gobierno del estado la seguridad así que creo que independientemente lo que tengan que rendir en cuanto a lo que sea avance en obra pública si quieres también en salud o todo lo que quieras tú enfatizar si no hay una buena seguridad o una estrategia pues creo que para no ser si no hay buena seguridad y si no hay obras olvídate sí pero yo lo primero que debo de tener es una garantía a la ciudadanía no hay día en que no hablemos de que hubo una situación de balazos bueno si hubiera seguridad por supuesto habría mayor inversión hay inversión hay empresas habría turismo habría turismo habría este trabajo claro habría una economía mucho mejor para el estado y eso se reflejaría obviamente también en obras cuando tienes mayor inversión tienes mayor captación de lo que tiene que ver con los impuestos y todo es en automático pero si no tienes garantías si empiezas a tener un panorama por eso si comparamos son cuatro años si comparamos a lo mejor el primer año en cuanto a lo que tiene que ver con la inseguridad obviamente va a haber una transformación completamente por eso hay que tomarle la palabra se transforma bueno se transforma pero dice se transforma entonces cada quien puede tomarlo desde el ángulo que quiera pero yo en particular también digo si vas a grabarle un video y todo eso y toda la vida y escucha que en su dicción es la correcta oiga señor gobernador aunque sea el gobernador puede repetirlo de nuevo se transforma no ahora no se transforma bueno pues es que a lo mejor se le dificulta tú también bueno pero si tienes problemas de dicción o sea a lo mejor a lo mejor se tiene ¿no? tiene por algo yo lo digo déjalo yo bueno voy a ponerle atención es mucho mejor las acciones que lo que dice bueno yo si me voy a chutar todo lo que va a ser el informe no voy a chutar la verdad si lo voy a leer de principio y no voy a contar los errores de dicción que va a tener durante su lectura pero seguramente no me van a alcanzar los dedos de la mano bueno eso es muy particular punto de vista bueno luego me pregunto una cosa por supuesto ya sabemos todos todos los ciudadanos sabemos que cuando hay un informe de gobierno sea de presidente sea de gobernadores sea del presidente de la república debe de haber personas hay mucho movimiento de personas eso es una realidad ahora solicitarían aquí a funcionarios líderes tráiganme aquí yo necesito tu cota de 100 personas mínimo al final de cuentas en cualquier tú mismo lo dijiste puede ser público privado en el sentido de una organización lo que sean inclusive asociaciones y pues tienes que tener primero el cobijo de tu propia gente para que también tengas el impulso independientemente cuando hay alguien que responde de forma inmediata a la ciudadanía cuando reconoce que realmente es su dirigente en turno y volvemos de presidentes presidentas municipales estatales gobernadores o inclusive como bien lo dice el presidente de la república al final tiene que haber una logística para poder movilizar y tiene que haber formas también de llevar a toda la gente como pasó en la ciudad de México cuando tienes que llevar a toda la gente de los estados a las marchas mítines o como quieras llamarle manifestaciones al final de cuentas de apoyo como lo quieras ver pero si tiene que haberlo pues tiene que nacer de tu propia cuenta decir oigan este gobernador somos de nuestro municipio queremos apoyarle vamos a ir apoyarle no tienes por qué recordarme tú no me tienes que estar diciendo cada rato oye esa sería la forma pero en la realidad me tienes que estar a carrera oye y ya tienes todo listo y ya tienes a la gente oye te recuerdo que esto no te vaya a pasar o sea creo que una cosa como dicen la teoría y la práctica en la realidad así como como luego ponen en los memes ¿no? ¿cómo le ponen ahí lo ideal y lo real? estamos diciendo todo esto debido a que no circulan en las redes sociales había una toma de captura pero por ahí andan diciendo que es falsa entonces bueno nada más simplemente hacemos el comentario porque si es polémico oye y nada más digo bueno basándonos en esa supuesta esta imagen que está ahí circulando que no se ha verificado y que no se va a verificar obviamente no lo van a decir sí efectivamente fui yo ¿no? pero ¿estaría irritado? estaría irritado estaría irritado el gobernador bueno por otra parte fíjense que aquí en el municipio de Cóngeles desafortunadamente el día de ayer fue atacado un joven ahí en la colonia Otilio Montaño las detonaciones de arma de fuego continúan llegaron llegaron elementos de la policía de la Guardia Nacional por supuesto esto fue en la calle Revolución la principal avenida de la colonia Otilio Montaño fíjense que no fue tan noche fue alrededor de las siete y media de la noche cuando iniciaron a través de las radios por supuesto de algunos este whatsapp oye pregunta pregunta técnica a ver esto que me estás diciendo es de ayer o es de antier es de ayer entonces yo vuelvo a lo mismo por la Otilio Montaño Otilio Montaño ya es que Otilio Montaño ya es diario porque también el martes pasado ya van como cuatro o cinco de Otilio Montaño entonces está complicado en la colonia Otilio Montaño se ha estado hablando Pauca Morelos mucho Pauca Morelos se ha hablado mucho pues de estos ataques ataques a personas ataques a domicilios bueno entonces esto fue lo que ocurrió el día de ayer ¿y por qué lo ilustro con esto Palomo? ¿por qué yo lo ilustro ahorita como estamos hablando de inseguridad? ¿por qué lo ilustro con esto? porque yo sí quiero saber qué va a pasar entonces en el cuarto informe en lo que tiene que ver con materia de seguridad a todo el estado mira han dado patrullas han dado en fin si o sea se intenta a lo mejor ok no está van a decir no es suficiente falta de recurso como todo pero bueno pues es que debe de ser como en la Ciudad de México ¿no? o sea hay una partida presupuestal mucho más amplia mucho más amplia porque inclusive y que han puesto cámaras de seguridad y esas cámaras de seguridad han dado unos resultados increíbles pero y aquí a lo que vamos es más ya no hay excusa de que por salud la pandemia a lo mejor esté desviando recursos porque ya es más ya aquí en Morelos en Morelos ya nos están haciendo cargo por parte de la delegación del bienestar de la vacunación eso ya quedó a nivel federal completamente pero ya ni siquiera a nivel local estatal ya y yo ya no sé qué va a pasar con la vacunación que falta todavía de los hospitales a lo que voy es que ya ya con eso ya no desvías tu recurso para si sabes que es que como ocupamos mucho dinero para la pandemia ahorita pues le tuvimos que quitar a lo que fue seguridad pero ya no ya no mejor que les quiten a los partidos políticos tantos partidos políticos que estamos manteniendo mejor que inclusive cuando de repente dicen pues vamos a este es tu regidor este es tu que votaste por ellos muchas veces la gente creo que ni los conoce ni siquiera los conocíamos hasta que llegaron al cargo y es más y no es por criticarlos pero deben de prepararse un poco más porque no leen la ley orgánica municipal de que se trata su cargo las asignaron una comisión pues hagan algo por su comisión al menos ponelo como ejemplo ya no nos vayamos tan lejos ahí pueden verlo en las sesiones de Cabildo como se toman las decisiones votan a favor en contra si vas a votar a favor y quieres justificarlo pues por qué y si quieres quieres decir por qué vas a votar en contra puedes justificarlo pero cuando de repente te evidencia ya que votas no sabes ni por qué estás todo recibiendo en el celular y te preguntan todavía que en qué sentido va tu voto y no sabes ni qué contestar pues obviamente nos damos cuenta de que en los filtros para postular a regidores pues por lo menos deberían hacerles un examen de conocimientos pues en general yo le pregunté a alguien que está muy cercano a los partidos políticos que tiene un buen cargo eso yo no te voy a decir por qué no lo puedo decir al aire bueno pero nada más no vayamos tan lejos ocupemos el sentido común nada más si quieren y ya pero bueno ya ahorita te voy a decir algo señor Hortensia muy buenos días gracias por estar con nosotros Rubén Espinosa ya estás allá amigo ojalá que hayas llegado el signo por favor al presidente ya sabes hay actividad en Zacalpan pero vamos a tomar ese punto bueno esa es una actividad que ahorita está aconteciendo en este momento pero vamos a hablar de otras actividades que ya han estado pasando pero bueno afortunadamente le estabas hablando que el ataque que ocurrió en la trila montaño la persona o el joven fue herido en el hombro esto es lo que reportan testigos señalaron que pues hay unas personas que iban en una motocicleta realizaron los disparos no se detuvo a nadie le dieron la atención a esta a este joven que resultó herido y por supuesto fue trasladado a un hospital esto es lo que ocurrió el día de ayer cerca de las 7 30 de la noche oye pero perdón en este tema o sea solamente fue herido fueron unas personas en motocicleta y hasta ahí pero cuando cuando se colocan este operativos para revisiones de motocicletas lo primero que es la queja y eso es reiterativo y no es de ahorita no es de hace un año es de siempre cuando hay un operativo de motocicletas ya pusieron un operativo porque pusieron un operativo ya volvieron se van a llevar a los policías la moto hay queja entonces hay queja pero bueno y este ataque efectivamente el señor aquí ya lo había comentado yo que fue en la calle Reforma esta es la principal esta es la que sale derechito fue y fue muy temprano fue lo grave del asunto pero bueno esto es lo que ocurrió el día de ayer y dentro de los que se comenta porque eso también no lo hemos constatado con tantos reportes que de repente llegan por ahí también que mencionaban que habían herido a otra persona pero no sé si se relaciona con este joven o sea otra por eso es que en esa parte te preguntaba este me estás diciendo de fue de ayer de antier de cuando fue porque por ahí hay otra persona que también no están reportando pero no nos han dado la información correcta y la verdad es que como nosotros no estamos tan metidos con la nota roja pero bueno hasta que nos den esos datos ya podemos lo que nos preguntaba otra persona pero la verdad es que no no se relaciona no ha salido nada y lo que estamos comentando a los regidores oye es que ser regidor es ganarte la lotería ¿qué haces? seamos sinceros ¿qué haces? se supone que tienes que estar atento de todos los trabajos y los recursos que se llevan a cabo ¿no? si las comisiones que te corresponden en cada una de las comisiones que te corresponden pero muchas de las veces no llegan ¿no? o sea no hacen absolutamente pero llegan tarde llegan a los cabildos luego están así con el celular viendo otras cosas hablando ¿votan? sí ¿no? ¿votan? no lo citan en una hora una hora ¿no? se supone que la hora de la cita es para que arranque no es para decir te citan a las ponle tú a las 10 de la mañana ¿no? y son las 10 y media de inicio estamos esperando que los regidores lleguen pues llega media hora antes llega media hora antes porque las citas a las 10 ¿no? debería ser algo además son por eso están marcadas las horas porque muchas veces cuando dicen vamos a establecer un receso ya saben que tienen que esperarlos el receso se inicia con la hora en la que estás obviamente se abre la sesión dicen la hora se cierra se clausura se dice la hora si vas a un receso con esa hora se hace el receso y a partir de la hora que se hace el receso se dictamina a partir de ahí corre empieza a correr el reloj pides mucho Manuel les pides mucho pero que te digan oigan el tiempo que ustedes me están estableciendo de 24 o 48 es a partir de que me den el documento ¿no? a partir que se estableció el receso pides mucho pero ya así si de repente bueno dicen ok es que no me están dando los documentos no me están dando la información bueno eso ya es un asunto que si también tienen que resolverse y ok a la mejor sea lo que sea siempre en los ayuntamientos municipales siempre hay roce con los regidores y hemos visto hay roces en los cuales se fractura completamente la relación y provoca que obviamente eso la ciudadanía tenga un pequeño problema porque no se tienen y no se hacen a tiempo pasó inclusive también con el congreso porque no se ponen de acuerdo pasa en el gobierno también del estado ha pasado entonces no es la primera vez pero como podemos evitarlo si leyéramos todo la ley orgánica bueno si yo soy regidor me voy a tener que chutar toda la ley orgánica que se está modificando constantemente recientemente tuvo otras modificaciones el congreso lo está haciendo también pero bueno o sea por eso dice le estás pidiendo mucho de los 23 partidos que tuvimos hace una elección pasada pues ojalá que los que están a cargo de establecer los filtros pues por lo menos evalúen a sus regidores y después ya no es garantía ya no es garantía que tú te registres como primer regidor eso sí lo que sí podemos ver es que bueno no todos los regidores o regidoras o regidoras pues les vale hay algunos que sí están centrados hay unos que sí están viendo hay unos que sí no vamos a dar ni nombres ni de qué municipio hemos visto lo que sí he visto es que luego llegan sin nada sin nada y luego ustedes los ven a los seis meses y ya traen unos vehículos que qué brutos pero bueno vamos a la otra así en la política y mientras tanto todos tenemos por nuestra constitución derecho a votar y ser votados así sepas leer y escribir o tengas una maestría o un doctorado o la preparación que tengas ahí lo vamos a dejar estamos aquí en el municipio de Cuaucló fíjense que afortunadamente hoy en día hay alguna administración que ha visto cuáles son obras fundamentales importantes hay vecinos que van con las autoridades y les plantean sabes que presidente yo necesito o necesitamos que hagan esta obra hagan esta pavimentación y qué te parece si nosotros como vecinos también aportamos a ver qué pueden hacer ustedes para que nosotros hagamos lo demás oye pero perdón que te interrumpa que no para eso son los foros de consulta municipales que siempre hay cada año se supone pero en esta ocasión fíjense que aquí en el municipio de Cuaucló se logró esa calzada bueno esa avenida es que ya sé o calle ya ni sabemos cómo una avenida bueno calle Los Pinos calle Los Pinos esta calle Los Pinos para los que conocen el municipio de Cuaucló y luego se cierra el centro y para poder pasar hacia lo que es la Madero Morelos Burgos bueno irte al norte o irte al sur cierran este es un desfogue muy importante anteriormente para poder pasar los que se la sabían podíamos pasar por Los Pinos Calzadas Santinés agarramos Calzadas Santinés luego Los Pinos y salíamos al Boulevard Libertadores con eso ya podíamos llegar hasta el centro sin ningún problema pero no se encontraba pavimentada un pedazo este pedazo ocasionaba pues dificultades y principalmente cuando llovía hoy en día se logró realizar este circuito afortunadamente con esta con esta calle con esta pavimentación se logra que los vehículos puedan transitar adecuadamente y logras también un desfogue muy importante para los que se la saben si para los que lo saben porque hay que tomar bueno ya el Boulevard Libertadores es una buena como bien lo dices alternativa para cuando se congestiona el centro y ya teniendo estas otras interconexiones pues prácticamente te puedes incorporar ya sea a la mitad al inicio donde quieras pero esta avenida como bien lo dices es la suma también de esfuerzos también de la misma ciudadanía porque es parte del programa mano con mano y que significa eso que los vecinos tienen que hacer un esfuerzo dar una también una cooperación en el sentido de que puedan ellos apoyar aportar para que puedan culminarlo y de hecho iban nada más por una calle y se sumaron tres más bueno vamos por partes cuatro ahorita decimos esta fue la primera calle que se inauguró Los Pinos esto es en la colonia Emiliano Zapata aquí hubo un recurso del ramo 33 fondo 3 pero los vecinos aportaron lo que son las banquetas ahí dieron su cooperacha contrataron ellos mismos a la persona para que les hiciera la banqueta posteriormente ya que el presidente municipal Rodrigo Arredondo junto con su esposa la presidenta del DIF Araceli García Gárnica y algunos miembros del cabildo y por supuesto vecinos inauguraron esta calle se trasladaron ahí muy cerquita a lo que también es un circuito que ese sí déjenme decirles que se logró la pavimentación de cuatro calles para lograr un circuito adecuado las calles son Jazmín Bugambillas Violeta y Revolución esto también es en la colonia por supuesto Emiliano Zapata con este también el que se la sabe sale esta calle o este circuito sale a lo que es retirada de calleja y también sale donde están la comisión federal de electricidad y te conecta a la calle en los pinos y de ahí de la calle en los pinos ya puedes irte a Calzada Santinés o puedes irte al boulevard Libertadores por si se encuentra cerrada alguna de estas arterias por ahí puedes hacer ahí fueron más de tres millones de pesos los que se invirtieron ojo aquí si hubo dos recursos tanto del ramo 33 fondo 3 como el programa Mano con Mano ahí también los vecinos tuvieron que aportar su granito de arena exactamente su granito de arena para poder lograr todas estas calles porque ahí como dice mi compañero Manuel efectivamente nada más si van por una calle se hicieron cuatro se hicieron se lograron cuatro calles gracias al conjunto entre el gobierno municipal y los vecinos que ahora están súper contentos ¿qué te parece si escuchamos estoy colocando en pantalla la comparación como estaba antes y a pesar de que bueno no estaba tan 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 horrible pero en lluvias ve como se ponía en lluvias se ponía y si los vecinos agradecen mucho que se haya podido culminar estas cuatro calles en un solo momento que si se tuvieron su tiempo para realizarse desde el mes de julio me comentaban tuvo tiempo entonces pero ya es una realidad ya está culminada y esto es algo que la verdad vale mucho la pena ahí está la comparación a ver saca tantito de lo que dice vamos a escuchar lo que dice en el segundo video ¿te parece? si lo que quieras gracias por confiar principalmente gracias a ustedes por confiar en nosotros como ayuntamiento aquí en compañía de mis compañeros regidores que pues es ha sido bien complicado ha sido difícil estar trabajando pues con un municipio que nos lo habían dejado pues bastante mal son años y años de abandono que no le habían puesto interés que no le habían puesto interés pero principalmente en ustedes en los ciudadanos porque nosotros solamente venimos a dar esa administración de los recursos que son de todos nosotros porque dicen para eso es el dinero para gastarse pero se tiene que pensar en qué se debe de gastar y cómo se debe de gastar pues bueno por eso es de que teníamos esta inversión del fondo 3 ramo 33 de casi 2 millones de pesos pensados aquí y que al final pues ok esto es parte de lo que señala el alcalde Rodrigo Arredondo quien fue el que estuvo inaugurando junto con su esposa y por supuesto los miembros del cabildo estas importantes calles mira del antes y el después a ver aquí desde del lado izquierdo con río del lado derecho de la pavimentación que prefieres todo el mundo prefiere ya tener las avenidas pavimentadas de tus diferentes colonias pero también en ese proceso pues hay que aprovechar para tener ya el drenaje el agua potable todo porque de repente terminan una obra y empiezan a rascar ha sucedido ¿no? ajá así que hay que tener un poco de también de esfuerzo y bien lo dijeron también los vecinos tuvieron que hacer el doble o el triple esfuerzo porque después de la pandemia pues muchos no tenían digamos que pues la economía no estaba al 100 entonces si hubo que hacer el sacrificio pero lo bueno es que ya quedó y como bien lo marcas ahora ya nada más es utilizarlas de forma adecuada ya van a ser yo creo que también algunos puntos de alternativas para poder circular porque ya empezamos a ver muchos vehículos en circular si efectivamente contentos eso te lleva hacia lo que es las instalaciones de la comisión de la electricidad de la electricidad si efectivamente y a la retirada de calleja así es bueno vamos al municipio de Yecapisco te parece porque hay un atento aviso para todos los jóvenes para la recepción de cartillas militares clase 2004 y remiso si tú eres de la clase 2004 tienes que acudir por supuesto a la avenida progreso es un número esto es en la colonia Otillo Montaño ahí en el quinto regimiento mecanizado que días Manuel bueno ya nada más recordar que les quedan nada más dos días el día 11 y 12 porque ya pasamos los 4 y 5 para que puedan acudir y son de los municipios no nada más de Yecapisla sino que también déjame colocar completa para los jóvenes de los municipios de Ataltauca Nocuituco Tetelo el Volcán y obviamente Yecapisla quien es quien nos comparte esta información y hasta las 2 de la tarde tienen como horario para poder acudir ya todos conocen el quinto regimiento mecanizado para que de esa manera pues no haya ningún problema recuerden que los trámites son personales no puedes mandar a alguien en su institución D y como bien lo dicen ya cuando estamos mayores de edad tenemos derechos y obligaciones y pues vayan ustedes si van con sus papás no los van a dejar entrar son trámites personales sí personales ahí está la tanta invitación para los jóvenes de estos municipios Atlazlaca Nocuituco Tetelo el Volcán y por supuesto Yecapisla ya que estamos en Yecapisla fíjense que se están llevando a cabo talleres muy importantes en ese municipio esto tanto para alumnos como padres de familia ojo esto es muy importante también para los padres de familia esto por supuesto quieren bajar lo que son los índices de delincuencia quieren evitar que los jóvenes de los niños se vayan por conductas antisociales en esta ocasión las autoridades estuvieron otorgando el taller de omisión de cuidados y conductas negativas esto fue para los padres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pabón que se encuentran ahí en la cabecera estuvo presente la síndica municipal Karina Robles y esto es parte de lo que se lleva allá en el municipio de Yicapisla por supuesto el objetivo es informar y orientar a los padres de familia sobre la atención y las necesidades básicas del desarrollo tanto de de sus hijos por supuesto como el conjunto que hay dentro de la familia estos talleres se fomentan ahí los mecanismos de utilidad para prevenir modificar y en caso erradicar las conductas negativas de los menores ¿qué te parece? es algo importante y que siempre que tomarlo en cuenta porque muchas veces cuando ocurre lo que hoy han denominado como bullying es el momento de poder tener por lo menos una noción de qué hacer y cómo actuar en casos de porque esto en las escuelas pues siempre siempre no es una novedad es en ese ámbito social cuando de repente podemos desatender a los niños y pues un problema se hace más grave así que bueno es importante acudir cuando hay ese tipo de pláticas efectivamente y nada más es Yecapizla recuerden en todos los municipios se llevan a cabo talleres pero en Yecapizla hemos visto que mucho la síndica promueve esto no la síndica municipal tiene está de aquí para allá es ahí donde vemos el equilibrio que hay también no solamente es lo que dejan al presidente a la presidenta sino cada quien hace su trabajo y así como bueno la síndica y los regidores tienen que también tener sus comisiones también tienen que estar al tanto y pues promover promover actividades que sean en favor a la ciudad vamos a Tlotlauca muy cerquita de Yecapizla por supuesto fíjense que allá en el municipio de Tlotlauca se contará con el banco del bienestar el día de ayer la presidenta municipal Alma Reyes Linares en compañía por supuesto de su mamá quien también es la presidenta de el DIF la señora Tere Linares estuve junto con los miembros del cabildo fíjate que estos miembros del cabildo ya que estamos hablando de ello siempre se encuentran con la con la presidenta en compañía en todo momento evento que hay evento que están siempre están ahí ellos nunca veo de que vayan a iniciar alguna actividad y falta algún registro siempre los registros están en el mismo momento que ya la presidenta está efectivamente también estuvo el delegado de la secretaría de bienestar ahí lo pudimos checar ahí está Raúl Anaya que de hecho comentario en margen me dijo que aquí en Morelos ellos ya nos hacen cargo de la vacunación de la de COVID comentario en margen encerrado ya entonces el día de ayer dieron el arranque de esta construcción de el banco de bienestar para todas aquellas personas que pues les otorgan a través de las becas tienen que ir a estos bancos es para poder hacer todo tipo de trámites ahí te recibes también lo que son las pensiones entonces todo es importante para que cada municipio y no solamente saturen una sucursal en alguno en particular no se centraliza de esa manera es necesario así que de hecho por ahí me comentaba Raúl Anaya que se espera que este 2023 antes de que se termine el año se estén operando ya prácticamente en todos los municipios del estado por lo menos un banco de bienestar ya ok bueno esto fue lo que ocurrió el día de ayer la presidenta Alma Reyes Linares por supuesto se encuentra trabajando arduamente y todo eso son gestiones conjuntas no decir ay tienes que gestionar tienes que dar las facilidades porque por qué motivo no se han construido en algunos bancos de bienestar pues porque tienen que tener un terreno adecuado y es gestión también de cada uno de los presidentes este cargo poner todo en regla tener todo listo para que ya tengo todo e iniciamos por eso decimos esto es parte de las gestiones que se hacen y a veces toman un poquito más de tiempo por cuestiones legales pero se concretan ok vámonos a lo que es Jonacatepec fíjense que ya la presidenta de Jonacatepec la profesora Brenda Guerra Balaguez se me estaba olvidando la profesora Brenda Guerra Balaguez fíjense que también se encuentra apoyando a las ciudadanías principalmente hoy en día está apoyando mucho a las madres para poder alimentar adecuadamente a sus hijos el día de ayer se llevó a cabo por supuesto la apertura de lo que es la lechería Liconza esto es en la cabecera creo que esta es la segunda o tercera ya no Manuel este no no recuerdo bueno esta se reubicó esta se reubicó pero esta ya si es como la tercera se van a seguir abriendo más lo que si les recomendó también el delegado es que por favor una vez que se abran las lecherías acudan ya te registraste ya cubriste los requisitos acudan por la leche que les corresponde en el día y no le dejan pasar a decir ah yo tengo leche todavía no voy yo esta vez no tienen que ir por favor porque muchas veces es lo que provoca cuando hay una empiezan a tener una ya no una demanda pues cuando dice ya no lo necesitan pues lo llevamos a otro punto por eso si se apuntan acudan fíjense que se busca por supuesto apoyar a las familias que así lo requieren contribuyendo a promover el acceso a la alimentación por medio de la distribución de esta leche que es fortificada tenemos palabras si tenemos palabras de la presidenta que ella misma lo comenta es una leche que en su momento también ella consumió y que esto es de gran ayuda para la economía familiar porque con una bolsita lo que te ahorras comprando normalmente una leche pues de otra marca pues vaya y la calidad es muy buena así que vamos a escuchar parte de las palabras y más caros y dije en nombre sea de Dios que no le haga daño a mi hijo y empezamos a darle leche liconza con toda sinceridad es que a veces suena suena de verdad difícil porque le cae pesado entonces no no le cayó pesado no le hizo daño a mi bebé en ese momento entonces recomiendo ampliamente esta leche de verdad como lo dijo nuestro licenciado agradezco de verdad todo el apoyo todo el entusiasmo que también nos han dado en este acompañamiento a quienes vienen también con ustedes es muy cierto yo ese día cuando estuvieron ustedes aquí eran las 4 de la tarde yo andaba iba a una reunión regresaba a otra reunión y todavía ustedes ahí seguían no cabe duda que traen bien puesta la playera que enarbolan a través de nuestra máxima autoridad de verdad nuestro presidente no se equivoca nuestro presidente quiere hacer llegar estos programas y que mejor que ustedes sean el ejemplo a seguir como siempre lo han hecho muchas gracias a nombre de Jona KTP y pues compañeras compañeros de verdad bien lo dijeron no se aprovechen este programa yo creo que es por demás de que les hagamos cuentas yo creo que ya hicieron las cuentas pertinentes a cómo está el litro y no hacen nada en contra de las tiendas de abarrotes a cómo está el litro de leche creo que lo de 4 exactamente lo de 4 litros compras casi un litro con ellos entonces esto es verdaderamente pensar en ustedes y está ya en Aguacutlapico y próximamente se hace la inauguración desde Teguilla aquí ya la reaperturamos ya se recuperó para que se pues ahí está Palomo ya está está ahí en la calle de Guerrero está está el DIF de Juanacatepec de Arnovalle y bien nos dijo la presidenta con lo que compras de esta leche a veces te te ahorras bastante ¿no? compras un litro de otra marca y puedes comprar hasta 4 de Liconta fíjate que si vale la pena y ojo también por experiencia vale la pena ahí para mis hijos fue uno de los mejores leches que le pude ver y les encargaron que por favor sean responsables solamente las que están registradas cubran los requisitos y aproximadamente como vino dijo también en Tetelilla que está un poquito retirada entonces eso es lo que está pasando ahí en Juanacatepec de Landro Valle hablas a Sacualpan de Amilpas porque el presidente municipal de Sacualpan de Amilpas Daniel Dominguez Ocampo continúa trabajando y arduamente en este momento de hecho está realizando la inauguración de una obra pero también fíjense que está apoyando a los centros educativos ha estado muy pendiente de que necesita cada uno de los centros educativos en esta ocasión fíjense que algunos de los apoyos que se realizaron fue en el jardín de niños niño campesino a ver Manuel si mira en este jardín de niños pues se requieren como todo hacerle algunas rehabilitaciones se está trabajando en ello están haciendo algunas adecuaciones en cada uno de los centros educativos pero aquí también se dieron cuenta que faltaban juegos infantiles para obviamente tener principalmente lo que tiene que ver con la capacidad de motores de los niños pues los incentivos con juegos y de esta manera los padres de familia se acercaron con Daniel Dominguez Ocampo presidente municipal para poder gestionar estos juegos hizo un esfuerzo y dijeron que sí entonces de esta manera ya tienen juegos infantiles aparte de las rehabilitaciones que están haciendo y eso es parte del testimonio que dan padres de familia agradeciendo pues que ya tienen juegos en este jardín de niños niño campesino buenos días mi nombre es Omar Castillo Pérez soy presidente del comité de padres de familia del jardín de niños niño campesino hoy nos dio atención al presidente a la petición que le hicimos de un juego para el área de juegos infantiles para este jardín y hoy se nos hizo entrega le hicimos la petición al presidente porque nos vimos en la necesidad de acondicionar el área de juegos infantiles y vimos que aquí en este jardín no había entonces por medio de todos los padres de familia hicimos la petición y hoy se nos hizo la entrega de este juego ¡Gracias! ahí están los niños muy contentos Palomo agradeciendo que ya tienen juegos infantiles y todo lo que lo van a hacer ahí al jardín de niños parte de lo que está haciendo ahí en Sacualpan pero no para ahí también sigue avanzando también lo que es la parte de obra y hay una obra también del catarillado que está pues avanzando en Tlacotepec esto en Tlacotepec recordaremos que bueno tanto Sacualpan como Tlacotepec que es la cabecera Sacualpan pues tienen también importantes necesidades y parte de ello es este drenaje que también ya hacía mucha falta y ahí están los avances son de las obras que no se ven pero que son requeridas y es parte de los avances que tienen no se verán después porque ahorita mira bien que se ven si mira bueno es que dicen ya una vez que lo tapas ya no lo ves entre tanto siempre le piden a la ciudadanía y han sido muy conscientes por favor pues sabemos que durante la etapa de construcción de cualquier obra pues tienes unos pequeños inconvenientes pero el beneficio es a la larga mira ahí está perfectamente visible lo que se está realizando pero ya una vez que ya esto avanza pues hay un gran beneficio para la población varios trabajos están realizando el presidente municipal así como también lo de las cunetas que están rehabilitando y les piden por favor que sean conscientes que no se estacionen si ven que el semestre está fresco no se estacionen en bicicletas no se estacionen en los vehículos porque luego el cemento está fresco llegan se estacionan y marcan la llanta les han pedido por favor respetemos tantito son nada más van a ser dos semanas ahorita están con un carril terminan ese carril se van al siguiente pero que no se estacionen mientras tanto eso les piden por favor por favor y eso también es en la carretera que va a ser los que se quieren estacionar es porque ya de plano si pues hay que tener un poco de paciencia ok en un rato más terminando por supuesto el noticiero vamos a mandar en vivo por supuesto la inauguración que está teniendo el presidente municipal Daniel Domingos Ocampo allá en el municipio de Sacolpan allá se encuentra mi compañero Rubén Espinoza mira esto es lo que te digo de las cunetas perdón que quiero ilustrarlo es importante las cunetas son para el desfogue de agua cuando llueve están adelantándose también a los problemas que pueden llegar a generarse se hizo sustitución completamente se quitó todo el material que tenían no le colocaron asfalto esto es cemento es concreto y ahí están los trabajos entonces ya nada más le dicen tengan paciencia se va a terminar en esta semana de un costado luego vienen ya para hacer el recorrido del otro en frente pero les piden que por favor mientras está todavía fresco ahí está no se estacionen eso sí lo hacen hacen una invitación a la población por favor hay que tener un poquito de paciencia ok qué pasa en el congreso Manuel en el congreso del estado bueno miren fue una sesión un poco larga porque la verdad fueron dos sesiones la tercera parte ya no se pudo llevar a cabo se tuvo que establecer un receso porque ya no hubo corum pero el día de ayer hubo pues varias actividades en el congreso en las cuales dentro de las asignaciones uno de los temas importantes que queremos compartirles es este que vamos a poner a continuación que son las comisiones vamos a ponerlos en pantalla dentro de todos los temas también hay que comentar que ya se dirigió a la bancada de Morena este uno de los diputados que ahorita vamos a darles bien la información pero mientras tanto vamos a las comisiones en las comisiones son varias están publicadas en el sitio informativo solamente vamos a ir colocando mencionando a lo que es el presidente de cada comisión y en los puntos constitucionales y legislación el presidente es el diputado de la Comisión Polanco en lo que es la comisión de hacienda presupuesto y cuenta pública que es una de las importantes vuelve a ratificarse en la comisión como presidente Agustín Alonso Gutiérrez en la comisión de gobernación y gran jurado el diputado Julio César Solís Serrano es el presidente en la comisión de educación y cultura Macrina Vallejo en la de comisión de ciencia y innovación y tecnología Oscar Armando Cano en la de reglamentos investigación prácticas y relaciones parlamentarias Julio César Solís Serrano en la comisión de justicia y derechos humanos y atención a víctimas el diputado Alberto Sánchez Ortega en la comisión de trabajo provisión y seguridad social Tania Valentina en la comisión de seguridad pública y protección civil queda la diputada Paola Cruz como presidenta ahí la vemos en pantalla en la comisión de planeación para el desarrollo social metropolitano zonas conurbadas y asentamientos humanos la diputada Verónica Enruyo Kempis en la comisión de desarrollo económico Alejandro Martínez Bermúdez en la comisión de salud Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega en la comisión de desarrollo agropecuario queda Verónica Enruyo Kempis en la comisión de medio ambiente recursos naturales y agua potable queda Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y en la comisión de igualdad de género tenía Valentina en la de juventud Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y en la de participación ciudadana y reforma política Paola Cruz Torres así sucesivamente en las diferentes comisiones también que están ahí en el tránsito también y comunicaciones y movilidad queda Agustín Alonso Gutiérrez ahí están todas las comisiones son varias palombo pero son las más importantes así que ah y la de anticorrupción y transparencia queda Paola Cruz en la comisión como presidenta son parte de las modificaciones que hubo el día de ayer que son pues de vital importancia porque de esa manera ellos estarán vigilando y como dicen es aquí como los regidores cada quien tiene su comisión y tienen que hacerse cargo cuando hay alguna situación pues para eso están las comisiones nadie de que me quiero meter puedes participar en las diferentes acciones que se llegan a establecer como mesas de trabajo pero es importante que cada uno pues haga valer su trabajo en lo que les corresponde y comentábamos que toma protesta en este caso a Alberto Sánchez Ortega dentro de la bancada de Morena ya formalizan su incorporación del diputado si usted quiere ver las comisiones por supuesto aquí se encuentra en el sitio informativo ya están publicadas para que conozca algo más Manuel pues creo que de momento sería lo más importante vamos a estar muy al pendiente el día de hoy en la tarde de lo que va a ser este informe de gobierno de Coctemos Blanco porque es importante también saber que nos va a rendir en materia de pues los rubros más importantes y ya de ahí podremos sacar una conclusión el próximo lunes ¿no? ok hasta aquí dejamos la información en nombre de mi compañero Juan Manuel Vivardillo y en ese video Jorge Palomo les agradecemos infinitamente cuídense mucho por favor comparta estas transmisiones un momento más estaremos en vivo con la obra de Sacualpa hoy es viernes disfrútenlo en compañía de sus seres queridos sábado y domingo ay por lo menos descanse o convivan con su familia adiós por el momento estás bien informado te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo restaurante Santa Teresa el arte del sabor donde podrás disfrutar de lo mejor de la gastronomía mexicana desayuna come o cena como si estuvieras en casa visítanos en calle conspiradores número 9 en el centro de Cuautla todos los días a partir de las 8 de la mañana restaurante Santa Teresa restaurante Santa Teresa estamos comprometidos con el arte de la gente y el arte la gente la gente y